Hola gente de Youtube, aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor. El link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido. Bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 8. Comienza el examen. ¿En esta isla hay piratas? El recluta miró a la isla mientras escuchaba los rugidos provenientes de ella y sintió algo de miedo. ¿El vicegeneral se burló luchar contra piratas? ¿Eres demasiado tierno? Los piratas son extremadamente crueles. Este lugar es más adecuado para este examen. Tu misión no es luchar y matar a todos los monstruos en el oído. No hay límite para las armas excepto para las armas pesadas. Así que las armas de fuego están bien. Cazar cada criatura te dará algunos puntos. El monstruo fuerte tendrá más puntos que los más débiles. Puedes cazar en equipo, pero el punto se dividirá por igual entre todos los miembros. Dijo el vicealmirante. Cuando de repente se puso más serio, todos se callaron. Aunque son reclutas, no eran personas al azar. Aún así, sintieron que los escalofríos les recorrían la espalda. Solo un puñado de personas se parecían a Drake. En el rostro de Roja, había algo de sorpresa. Entonces el examen no fue sobre luchar contra piratas, sino contra monstruos. Esto era algo que Garry debería haber sabido, pero Roja no preguntó y Deformer no lo dijo. No es que lo haya olvidado, pero probablemente no lo dijo deliberadamente. El vicealmirante quedó mayormente satisfecho con esa reacción y después de un tiempo continuó. Esta isla está llena de equipos de vigilancia, incluido el cielo. Estos dispositivos de monitoreo servirán como registro de todo lo que mates. Además, si alguien enfrenta una crisis, enviaremos a alguien para su rescate, pero será descalificado. Pero y el vicealmirante dijo solemnemente esto aún garantiza la seguridad de todos. Si uno de ustedes se encontrara con el monstruo más fuerte aquí, sería aplastado antes de que la ayuda pudiera llegar a él. Verifique la hora para que podamos reagruparnos dentro de tres días a partir de ahora. Les deseo buena suerte. Los cursos ordinarios de marina no tenían una evaluación tan práctica. Pero los reclutas en Marineford como élite de la marina tienen que pasar por este bautismo. Como dicen, sin pasar por sangre y fuego no nacen élites. Pronto todos los reclutas estaban en la isla. La mayoría de ellos portaban armas. El otro portaba espadas u otro tipo de armas como roja y drake. Drake solo tomó una espada y un hacha y roja solo tenía a Ono Onotsuki. Pocas personas no tenían armas de fuego, por lo que tenían demasiada atención y la mayoría de la gente los miraría con envidia y asombro, como cuando drake se bajó del buque de guerra. La fuerza de drake era conocida por todos y, a sus ojos, él es muy fuerte y no necesitaba armas de fuego porque las armas de fuego ordinarias son inútiles para él. En este momento roja también se bajó. Muchas personas lo miraron sin querer. Se sorprendieron porque roja tampoco tenía armas de fuego y solo llevaba una espada. Mientras miraban, sintieron que drake confiaba en su fuerza, ya que para roja solo estaba siendo arrogante. ¿No sabía que este examen es muy peligroso? Probablemente morirá. Muchos reclutas parecían mirarlo como un idiota, entonces alguien dijo Oye, ¿viniste solo para morir? Ina también miró esta escena. Ella no podía quedarse quieta, así que le recordó. Te sugiero que traigas un arma contigo. Este examen será muy peligroso Ina dijo de repente, pero roja la miró y sintió que le resultaba familiar. Al momento siguiente la recordó. No es esta Ina que tenía la fruta del diablo Oriori no mi. Pero parece que todavía no se lo comió. Lo siento, pero realmente no puedo usar armas. Roja miró a Ina y se encogió de hombros. Aunque en este mundo hay algunas personas fuertes que usaron armas de fuego, pero roja eligió el camino de la espada, no las armas de fuego. Además, como ahora es normal, las armas no pueden dañarlo en absoluto. Ustedes. Aunque roja estaba diciendo la verdad, cuando Ina lo escuchó pensó que la estaba engañando. Ella no dijo más y solo corrió hacia el bosque. Roja también puso los ojos en blanco ante la actitud de Ina. Se sentía realmente impotente. Ella se enojó con él mientras él solo decía la verdad. Sacudió la cabeza y también se dirigió a la profundidad del bosque. Y dentro de los buques de guerra. En una amplia sala que estaba llena de imágenes proyectadas. Las pantallas mostraban todos los archipiélagos. En esta sala, todos los instructores estaban presentes y observaban la exhibición. Estaban registrando puntajes para cada uno de su grupo y preparándose para rescatar a cualquiera de ellos si había algún peligro. En cuanto al instructor Zeta, el ex almirante, cruzó los brazos mientras escaneaba la pantalla de monitoreo mientras que Garb estaba comiendo sus galletas de arroz al lado de Zeta. ¿Ese es tu sobrino roja? Zeta le preguntó a Garb mientras señalaba una de las pantallas. Sí. Garb dio una vaga respuesta aparentemente desinteresada. De hecho, él debería ser el más preocupado aquí. Escuché que entrenó con usted durante un mes. Pero antes de eso, estaba clasificado entre todos los reclutas. Aunque quieres que entre en el campo de la élite. Creo que seguirá siendo difícil. Zeta miró la pantalla que mostraba a Roja moviéndose por el bosque mientras sacudía la cabeza. A los ojos de Zeta, un mes parecía demasiado corto, ya que Roja era realmente mala, por lo que incluso con el entrenamiento especial de Garb, estimó que no era tan fuerte ahora. Sin embargo, dado que es el sobrino de Garb, a Zeta no le importó aceptarlo en el campamento de élite y enseñarle cuáles fueran sus resultados. Después de todo, había sido amigo de Garb durante décadas. Ja 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 ja, Zeta, creo que este niño es más fuerte de lo que crees. Garb escuchó a Zeta y luego le dio un mordisco a la galleta de arroz y la tragó después de reír. Vaya. Vamos a esperar y ver. Zeta escuchó las palabras de Garb y dijo. No siguió discutiendo con él. Continuó mirando la pantalla. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Una pequeña prueba. En el bosque denso. Roja avanzó mientras cargaba su espada. Esta isla es bastante pequeña si miramos todo el archipiélago pero aún así era tan grande como el campamento. Excepto al principio, Roja no se encontró con ninguno de los reclutas después de adentrarse en el bosque. Roja trató de encontrar los dispositivos de monitoreo. Pero no encontró ningún vídeo de Nden Musi. Tal vez usaron otro equipo. Este archipiélago podría haber sido hecho por el hombre. Creo que este lugar está hecho especialmente para este examen. Roja caminó por el bosque y encontró rastros artificiales. Parece que este bosque fue movido aquí. Entonces esto significa que la criatura en esta isla fue especialmente seleccionada para el examen. Roja llegó a un lugar silencioso. Silencio de muerte. De repente, un par de ojos aparecieron detrás de Roja. Esta es una criatura que tiene dos colmillos enormes. Era un jabalí gigante. Zumbido. Al momento siguiente, el jabalí que miraba con ojos rojos como la sangre a Roja de repente se precipitó en su dirección. Parecía que Roja sería perforada. Pero al momento siguiente, Roja saltó y pateó la cabeza del jabalí. Era como si a Roja le crecieran un par de ojos a la espalda. Golpe. El poderoso jabalí rojo original bajo la presión de la patada de Roja colapsó repentinamente y no pudo resistir el enorme poder detrás de la patada. Roja se sorprendió y retrocedió un poco. Este jabalí no pensó que la criatura delgada y frágil frente a él tuviera tanto poder. Mientras miraba entre su pierna y el jabalí en estado de shock. La boca de Roja sonrió levemente. Mi primera presa viene a mí por sí misma. Mi suerte no es mala e incluso use mis piernas mientras practico usando mi mano esencialmente. El jabalí rugió. El jabalí gigante no estaba muerto después de la patada de Roja, pero aún estaba conmocionado. No tenía ninguna idea de retirada. Sacudió la cabeza y luego una vez más se abalanzó sobre Roja. Esta vez, Roja también se movió hacia el jabalí mientras sostenía su empuñadura Ono Onotsuki y de repente la desenvainó. Este es el desenvainado de espada más básico que Roja practicó innumerables veces. La espada era una línea roja que brilló de repente. Ah, al momento siguiente, el Ono Onotsuki estaba de vuelta en la vaina. Y frente a Roja, el jabalí se detuvo. Silencio. Una línea sangrienta apareció entre las cejas del jabalí y la sangre salpicó. El jabalí fue cortado en dos y cada mitad cayó en lados diferentes. En sus ojos, podías ver su pánico incluso mientras moría no podía entender cómo. Digno de ser una de las 21 espadas o azamono. Mientras miraba el jabalí que había sido partido por la mitad por su espada, se sorprendió un poco, miró a lo Ono Onotsuki y sonrió. Esta es la primera vez que lo usó para cortar una criatura viva. No creía que pudiera dividirlo con un solo movimiento de su espada. Ni siquiera esperaba que tuviera tanto poder. Monkey.d.roja, monstruo de nivel 3 asesinado. El jabalí gigante. El monstruo en la isla fue clasificado por 5 niveles. El más fuerte es el nivel 5, y un monstruo del quinto nivel sería más fuerte que los reclutas de élite, tal vez incluso más fuerte que los vicealmirantes. Cada nivel tiene una puntuación diferente. El nivel más alto dando 5 puntos. Mientras miraba la pantalla, Zeta pudo ver todo el proceso de roja cortando al jabalí con un solo golpe de espada. Su poder es bueno. Quizás mejor que la mayoría de los reclutas del campamento. Parece que este mes realmente se vuelve mucho más fuerte y otra cosa y no es esa espada una de las espadas o azamono, Garp. Zeta miró a Garp a su lado. Incluso si esos no eran los mejores, pero eran extremadamente buenos y raros. Así que tener este tipo de espada no fue tan fácil. Garp entendió su significado. Ja, 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 roja, ese niño prefiere usar espadas, así que, Garp entrenó a roja durante un mes, así que verlo matar a un monstruo de nivel 3 cortándolo con un solo golpe lo hizo sentir satisfecho. Zeta negó con la cabeza y dijo. Su manejo de la espada es demasiado rudo, solo usará la fuerza del brazo sin técnicas. Confiar en Ono Onotsuki no será útil contra monstruos más fuertes ya que es difícil romper las defensas de tales monstruos. Así que me temo que se enfrentará a una pelea amarga. Aunque la actuación de roja fue buena, Zeta estaba acostumbrado a personas talentosas e incluso enseñó él mismo a los tres almirantes actuales. Así que su evaluación fue precisa. Cuando terminaron de hablar, su rostro cambió. Al mismo tiempo, la cara de Garok también cambió. No está bien. Rugido. A través de la pantalla, pudieron escuchar un rugido impactante. Vieron en la pantalla que así como roja mató al jabalí gigante, una sombra gigante del doble del tamaño del jabalí apareció ante él. Esta sombra era grande. Era uno de los pocos monstruos tan grandes en la isla. Un mando de espalda marrón. Zeta y Garok no estaban preocupados antes porque era un monstruo de nivel 3. Pero el simio era un monstruo de nivel 5, así que lo notaron más rápido que nadie. Si fuera Garok o Zeta podrían ganar con un dedo pero y para el recluta del campamento ordinario, es lo más difícil lidiar con uno solo. Un monstruo de nivel 1. Incluso si uno de los reclutas de élite se encontrara con un normal, no necesariamente ganaría sin mencionar al simio marrón más duro. Zeta y Garok estuvieron en un breve silencio. Con su fuerza, un monstruo de nivel 4 es su límite y luchar contra un nivel 5 y un simio de espalda marrón sería, Zeta miró la pantalla y dejó de hablar pero su significado es evidente. En cuanto a enviar rescate o no, Roja estaba detrás del sobrino de Garb, por lo que será mejor que Garb tome la decisión. En ese momento Garb miraba la pantalla sin decir palabra y estaba realmente tenso. El simio es extremadamente flexible y se mueve muy rápido, por lo que es probable que escapar sea imposible. Si se encuentra con cualquier otro monstruo de nivel 5, podría escapar con el resultado de su mes de entrenamiento sin lesiones. Pero esta es la criatura más ágil de toda la isla. ¿Por qué tiene tan mala suerte? Garb mirando la pantalla con el simio marrón apretó los dientes y decidió esperar un minuto si corría de aquí a la ubicación de Roja, probablemente llegaría allí instantáneamente. Si Roja no pudo hacer nada, Garb correrá allí con su velocidad más rápida. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 La espada de llamas En este momento en el bosque. Con la aparición repentina del monstruo de nivel 5, el mono de espalda marrón, Roja solo pudo enfrentarlo. Sale después de que decapitó al jabalí gigante monstruo de nivel 3 y guardó su espada. El monstruo de nivel 5 era aproximadamente 3 veces más alto que Roja. Estaba de pie como una colina frente a él. El simio tiene brazos robustos. Parecía muy poderoso en la medida en que podía destrozar al jabalí. Este simio de espalda marrón es obviamente muchas veces más poderoso que el jabalí gigante. Después de mirar a este monstruo, Roja tenía una expresión solemne. Justo ahora. Esta isla tenía tal monstruo. Incluso 10 reclutas no podrán derribar lo rugido. El mono parecía estar persiguiendo al jabalí para comérselo. Pero no esperaba que Roja esta diminuta criaturita lo matara. La presa fue arrebatada, por lo que aparentemente el simio está muy enojado. Se sintió ofendido porque le robaron su presa. Así que miró a Roja, se palmeó el pecho y expuso su intención asesina. En el siguiente instante, el simio se abalanzó sobre Roja. Fue tan rápido que no se podía comparar con el jabalí gigante. El simio agitó su puño hacia Roja y lo aplastó. Al ver esto, Roja sacó su ono no tsuki y lo agitó directamente al primero que se acercaba a él. Quería cortarle la mano. Ah, la sangre salpicó en un instante y aparecieron manchas de sangre. Contra un alma tan afilada, incluso el simio del lomo marrón no pudo resistirse. Aún así, su defensa es más fuerte que la del jabalí gigante, ya que la espada solo podía cortar la carne y no podía cortar sus duros huesos. Roar el simio pensó que un golpe podría resolver este pequeño insecto frente a él. Simplemente no podía pensar que Roja tuviera el poder de hacerle daño. Y finalmente se enfureció. En este bosque, a excepción de un pequeño número de monstruos, este simio es el más fuerte e incluso esa excepción no se atrevería a ofenderlo. Y ahora incluso este pequeño insecto podría lastimarlo, estaba completamente enojado y listo para destrozar a este insecto. Puedo cortar la piel y el músculo, pero los huesos son duros y... No, debería ser que mi fuerza es demasiado pequeña. Roja después de terminar su ataque retrocedió unos 10 metros y se detuvo. Justo después de venir aquí, tengo la oportunidad de luchar contra un monstruo fuerte, Roja levantó la cabeza. No había ni una pizca de miedo en su rostro. Más bien mostró una leve sonrisa. Entonces, ¿es esto afortunado? ¿O es desafortunado? Roja sonrió y levantó lentamente su espada sobre su pecho. Roja apuntó su espada al mono. El simio de espalda marrón entendió que Roja quería pelear. Así que rugió y se abalanzó sobre él de nuevo. Roja simplemente levantó su espada y la bajó de nuevo. El mono usaba directamente el dedo para pellizcar la espada. Una enorme fuerza presionó la espada. El simio reveló una mirada de desprecio y estaba listo para arrancarle la espada de las manos a Roja, entonces podría hacerse cargo de este pequeño insecto que se atrevió a herirlo. Pero. El mono no notó las llamas en los ojos de Roja. Tararear casi cuando el simio golpeó la espada antes de que pudiera tirar, una llama dorada muy caliente estalló de repente y del cuerpo de Ono Onotsuki brotaron llamas. Al ver la llama, el mono de espalda marrón se congeló instantáneamente por un momento. ¡Bum! En el momento en que el simio estaba aturdido, las llamas doradas y calientes estallaron directamente en la cara del simio. El simio volvió a su sentido y su par de enormes ojos mostraban terror y quería escapar. Pero fue demasiado tarde. Aunque el mono es rápido, las llamas fueron más rápidas casi al instante, la llama cubrió todo su cuerpo. Las llamas crecientes se elevaron hacia el cielo como una masa de nupes rojas y el mono que estaba en el centro se convirtió en un enorme mono de fuego. En el siguiente instante desde esa dirección salió un sonido destallido y el olor a barbacoa. Roar. El simio del lomo marrón rugió esta vez, el grito fue estremecedor. De repente salió de las llamas. Los ojos del mono estaban quemados mientras la llama aún lo quemaba de arriba abajo. Con tal dolor, el mono rodó para apagar el fuego mientras se aplastaba contra los árboles gruesos y gritaba en voz alta. Rodando como locos todos los arbustos se encendieron y aquel simio que intentaba apagar la llama volvió a meterse en ellos. Y siguió gimiendo. ¿Y qué? Esto es imposible. Cuando las llamas estallaron repentinamente, casi todas las personas en la sala de monitoreo de los buques de guerra exclamaron. ¿Una espada de llamas? Tienes que estar bromeando. Todas las personas aquí tenían los ojos muy abiertos. Viendo a Roja todos ellos tenían un aspecto increíble. Debido a que Roja fue el primero en encontrarse con un monstruo de nivel 1, todos los marines en la sala tenían su atención en la pantalla que lo mostraba. Cuando vieron a Roja obligado a retroceder por el simio y luego el simio pellizcó la espada de Roja, todos pensaron que sería desgarrado. Pero el simio de repente atrapó llamas que fueron disparadas por una espada. En particular, el ex almirante Zeta mientras miraba la escena de Roja decapitando al jabalí, se sorprendió por el resultado de un mes de práctica. Pero ahora la espada Roja disparó llamas después del golpe esto hizo que sus ojos casi se cayeran. ¡Qué broma! Roja no era un usuario de la fruta del diablo hogar y debería haberlo dicho, sin mencionar que la actuación anterior de Roja no era como alguien que tenía alguna fruta del diablo. Además, las llamas se proyectaron desde el cuerpo de la espada, no desde el cuerpo de Roja. Así que sólo había dos posibilidades. Primero Roja balanceó su espada extremadamente rápido que hizo fricción con el aire que generó esas llamas o... Una espada de llamas. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Espadachín natural con la velocidad que le permitía producir fuego. No hay necesidad de ninguna llama con sólo esa velocidad podría dividir 10 simios de lomo marrón por la mitad. Y cuando Roja acaba de cortar, su velocidad no era tan rápida y el poder obviamente no es fuerte, pero puede estallar en llamas. Entonces sólo hay una posibilidad. La espada produce la llama. Hay muchos que pueden producir cosas cuando usan la espada. Como la espada de flores vista de los piratas de barba blanca que puede producir pétalos. El manejo de la espada de Roja es muy rudo. Él no era un maestro de la espada así que este no era el poder de Roja. Este es obviamente el poder de la espada. Garp, que estaba listo para correr hacia donde estaba Roja para salvarlo, se detuvo con la boca abierta de par en par para que su puño pudiera entrar. Tenía claro la fuerza de Roja pero este apestoso mocoso cuando alcanzó tal nivel en su manejo de la espada. Garp miró tontamente. Incluso el ex almirante Zeta no pudo ocultar su sorpresa. Sólo se recuperó después de un tiempo. Una espada que produce llamas. Esto no puede estar mal, esta es la única posibilidad, pero su habilidad con la espada es muy dura. Es obvio que es sólo un principiante. Este anciano ha oído hablar de tal talento, pero nunca lo vio. Pensar que el mundo realmente tenía tal genio. Nacido con el poder de producir llamas al empuñar una espada. Esto es más que un genio. Nacido para la espada. Tal talento incluso para Zeta fue la primera vez que lo vio. Garp, esta es Roja, ¿verdad? Este es realmente tu sobrino, ¿verdad? Zeta se giró para mirar a Garp con un toque de duda en su tono. Garp también se sorprendió por un tiempo. Cuando se recuperó, escuchó a Zeta Flower Sword vista y sonrió. Ja, 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 Zeta no estás dispuesto a admitirlo. Eso no es. Es difícil de creer. Zeta gruñó mientras decía en su corazón, ¿quién puede creer tal talento? ¿Quién puede creer que alguien nació con la habilidad de un maestro de la espada? Además, no hay duda de que este es el poder de producir llamas con su manejo de la espada como la forma en que Vista produce pétalos. El diálogo entre Garp y Zeta resonó en la sala de control, lo que hizo que todas las personas allí presentes se recuperaran del susto. Este tipo de talento solo apareció en la leyenda, pero hoy estaba frente a ellos. Monkey.d.roja y el vicealmirante Garp es realmente un tipo anormal. Creo que el mar conocerá otra leyenda con el poder de ese chico. Muchos otros marines allí no pudieron evitar pensar en esta idea. Y en el bosque. El mono de espalda marrón continuó rodando alrededor de los arbustos que se encendieron en el proceso y se convirtieron en un mar de llamas. Y el fuego aún se extendió. Gradualmente, los gritos de los simios marrones comienzan a detenerse y las acciones de lucha se ralentizan y finalmente se detienen. Después de esto, Roja miró el mar de llamas y barrió su espada. Tararear al igual que las llamas estallaron quemando todo. Todas las llamas se extinguieron con un pensamiento de Roja. Espada de fuego, espada de fuego apagada. Esta escena hizo que Zeta, Garp y todos los demás en la sala de control estuvieran más seguros de que las llamas fueron producidas por su habilidad con la espada. Lo que produce el manejo de la espada es especial. Eran reales pero también no. Estaban entre la realidad y la ilusión. Entonces, el usuario podría retraer a voluntad lo que produce la espada. En ese momento, Roja no sabía que el poder que mostraba se malinterpretaba como el poder de su habilidad con la espada. Por supuesto, no hay gran diferencia entre eso y el poder de Roja. Pero para el espadachín ordinario, este poder proviene de su comprensión de la espada, mientras que para él es un poder de su alma. Después de extinguir las llamas. Roja fue directamente al cuerpo del mono. Cuando lo alcanzó, descubrió que el mono todavía tiene algo de vitalidad. ¿Aún no estaba muerto? Esta cosa seguro que es obstinada. Este mundo no solo tiene humanos con vitalidad tenaz, sino que también los monstruos son iguales, esto realmente no es científico. Sin embargo, él no era un científico. Su no vega tan que el maestro líder mundial durante 500 años en el camino de las tecnologías. Mirando al mono moribundo Roja. Susurró mientras lo decapitaba ahora que lo pienso, mi habilidad para manejar llamas debería haber sido vista. Después de decapitar al mono, Roja volvió a poner el Ono Onotsuki en su vaina y comenzó a caminar. A Roja no le importaba incluso si lo sabían. Tarde o temprano tendrá que mostrar su habilidad. Y esta vez era una situación peligrosa. No podía ocultar su habilidad o simplemente habría muerto allí. Lo que le preocupa a Roja es que pelear aumenta su energía. Entonces, con un pensamiento de Roja, apareció la barra de propiedades. La segunda etapa. La antigua espada del alma más 6 atributo. Poder de ataque más 75, poder más 20 atributos especiales. Todo en el mundo, convertido en cenizas, el ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumplen las condiciones evolutivas, energía. 22, 70. Antes del comienzo de la batalla, el valor de energía de Roja era 18 y ahora 22. En otras palabras, en esta pelea, la energía de Roja aumentó en 4. Si quería aumentar esos 4 puntos, Roja tenía que practicar desesperadamente durante medio día. Pero los consiguió después de esta breve pelea. ¿Por qué la lucha aumentaría tanto la energía mientras que el entrenamiento no? Roja tuvo una suposición. La práctica es sacar a relucir el potencial del cuerpo, pero la lucha traerá el potencial del alma. Cuanto más peligrosa sea una pelea, más energía aumentará. Cuantas más batallas de vida o muerte, más se transformará su alma. Por supuesto, esto es solo su suposición y no pudo probarlo. No quería entrar en una batalla de vida o muerte solo para probar esto. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Lidiando con la discapacidad mental. Con un pensamiento de Roja, la barra de propiedades desapareció. Aunque esto es solo una prueba, Roja podría experimentar batallas reales y podría medir su fuerza. Roja guardó su espada y estaba listo para partir y buscar otras presas. Sin esperar, Roja dio sus dos primeros pasos. Escuchó un sonido de los arbustos a un lado. Salga. Roja se detuvo. Él estaba sorprendido. Después de todo, incluso si esta isla está llena de criaturas vivientes, no está concentrada en ese grado. Se encontró con tres monstruos en el mismo lugar. Para sorpresa de Roja, cuando los arbustos se separaron, no fue un monstruo el que apareció, sino una hermosa chica de cabello rosado. Esta es la misma persona que le recordó que llevara armas con él y él no escuchó, lo que resultó en que esa persona se enojara con él, Ina. Ina no estaba muy lejos y cuando escuchó el sonido de una batalla, se acercó directamente. Sus manos estaban en el arma. Parecía vigilante mientras salía de los arbustos solo para ver un mono marrón asado. Ella se congeló por un momento y luego pareció extremadamente sorprendida. ¿No es este uno de los monstruos más fuertes de la isla? Ina era diferente a Roja. Ella no solo tuvo una comprensión temprana de la evaluación del combate, sino también del monstruo que puede aparecer en la isla. Tal vez no recordará al monstruo débil pero no confundiría a los fuertes. Aunque el mono estaba quemado hasta quedar crujiente, Ina solo echó un vistazo para reconocerlo. No hay duda de que este es uno de los monstruos más fuertes de esta isla. Y un monstruo tan fuerte fue quemado hasta quedar crujiente. Y mirando alrededor la zona también ardía con la misma llama. Ina estaba sorprendida. Durante mucho tiempo, Ina se quedó quieta. Debido a que se centró en el simio de espalda marrón, no le prestó atención a Roja hasta que se recuperó del susto. Cuando se recuperó miró a Roja y preguntó mientras mostraba su sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Y Roja tenía líneas negras por lo que dijo Ina. Se quedó allí durante medio día y solo ahora lo notó. ¿Es su presencia realmente tan baja? Su boca se torció y luego Roja miró bruscamente a Ina. ¿Por qué no puedo estar aquí? Cuando escuchó la palabra de Roja, grunó. Realmente tienes buena suerte. Este es un mono de espalda marrón. Uno de los monstruos más fuertes de esta isla. No sé cómo se quemó hasta este punto, pero si lo encontrarás vivo, ¿crees que estarías vivo? Ina pensó para sí misma que incluso si se encontraba con un monstruo de nivel 4, solo podría retirarse sin mencionar a este mono de espalda marrón de nivel 1. En su opinión, Roja tiene mucha suerte de no encontrarse vivo con este simio. Sin embargo, escuchar a Ina en el corazón de Roja estaba lleno de líneas negras. Pero no se le notaba en la cara y tampoco lo justificaba. Pero expuso una simbólica sonrisa inofensiva y dijo Acabaste de decir que es un monstruo de nivel 5. ¿Qué significa eso? ¿Ni siquiera sabes esto? Al escuchar su voz, Ina de repente lo miró de manera extraña, pero aún así respondió La criatura en esta isla se divide en 5 grados. Uno es el más débil. Cinco es más fuerte. Y este debería ser el simio de espalda marrón de nivel 5. Entonces, esto significa que acabo de matar a un monstruo de nivel 5, por lo que mi puntaje debería haber aumentado en un gran margín Roja dijo mientras pensaba en la fuerza del mono. Bueno, esto es una evaluación. Si hay un monstruo más fuerte, será una masacre y la mayoría de los reclutas morirán. Ina, que estaba observando el cuerpo del mono, escuchó la palabra de Roja inconscientemente asintió. ¿Sí? Mataste al simio pardo para que la partitura, por supuesto y el sonido se detuvo de repente. Hablando aquí. Ina se detuvo y miró a Roja. ¿Tú qué dijiste? Mirando a Ina Roja asintió y dijo nada. Desde que maté a este simio y es la criatura más fuerte aquí. Así que estaré seguro. Con su llama, podría decapitar a este simio, así que en esta isla no debería haber ningún monstruo que pudiera amenazarlo. Sin embargo, al escuchar la palabra de Roja, Ina se quedó en silencio. Después de un rato, Ina fue al lado de Roja y estiró su mano blanca y la puso en la frente de Roja. ¿Qué estás haciendo? Esta acción de repente hizo que Roja perdiera la calma. Ina reveló una mirada de cuidado como si estuviera mirando a una persona con retraso mental y dijo. Eso es, creo que si tienes fiebre puedes llamar al instructor e irte. Soplo. Esta frase casi hizo que Roja escupiera sangre. Afortunadamente, en su vida pasada, algunos de sus amigos se burlaron de él, por lo que aprendió a mantener la calma incluso en una situación como esta. No me iré y también seguiré buscando presas. Adiós le dijo a Ina y directamente se giró para irse. Ina miró a Roja con una mirada decisiva. Su boca se torció y un estallido de impotencia invadió su corazón. Si Roja no fuera sobrino de Garp, le daría pereza preocuparse por él. Sin embargo, Ina estaba a punto de irse, se enteró de que Roja había regresado. Ina lo miró y le dijo a Roja ¿Por qué volviste? Roja expuso una expresión seria y dijo aquí habrá otras presas. Roja solo lo pensó. Este mono está quemado y huele a barbacoa, por lo que estimó que una gran cantidad de monstruos se sentirán atraídos por el olor. Con la habilidad de daño de fuego adicional de Roja, no tenía miedo de pelear en grupo. Todos ellos se convertirán en barbacoa. A menos que la criatura tenga resistencia al fuego, todos los demás no podrán pararse frente a él. Dado que este lugar atraerá a muchos monstruos, ¿por qué molestarse en buscarlos? Espera a las presas aquí. ¿Estás loco? Ina no era estúpida, así que al escuchar las palabras de Roja supo a qué se refería y lo miró con la boca abierta. Con este olor, la mayoría de los monstruos estarán aquí en poco tiempo. Y me temo que definitivamente no son solo dos. Roja quería usar este simio como cebo. Si estuviéramos rodeados por una gran cantidad de monstruos. Solo la muerte nos esperará. Ina no sabía cuán discapacitado mental era para tener una idea tan mortal. Fin del capítulo 12